Música Coincido con Cristina, los funcionarios que no funcionan Coincido con Cristina, no lo puedo creer Coincido plenamente Eso es increíble Es que la jefa sabe La jefa sabe La jefa sabe La tiene muy clara Buen día chicos, ¿cómo andan? Buen día chicos, ¿cómo andan? ¿Por qué estoy conversando a Cristina en la jefa? ¿Cómo? Porque estoy esperando a Eduardo Feynman Para hacer una entrevista ¿Cómo que no puedo? No, no puedo ¿Quién dijo eso? Yo Bueno chicos, bueno chicos, bueno chicos, buen día, estamos esperando a Eduardo Feynman En un ratito, en un ratito nada más Eduardo va a salir de Radio Rivadavia y vamos a estar charlando con él Ah bueno, no, lo que me decía la señora era que ella no quería que filmemos Porque a ella se le antojaba, decir que no se podía filmar, que una cosa de locos Que no te vea, que no te vea que se puso nerviosa la señora Se puso nerviosa la señora, ¿cómo andas? Ah, que se vayan a la mía Que no podíamos filmar porque ella decía que no podíamos filmar ¿Eh? Ahí la señora que entró recién Que se vayan a la mía Ah, por supuesto Pero por supuesto, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, el maestro te va a prohibir Maestro, ¿cómo andas? La libertad ¿Todo bien? Gracias loco, gracias, gracias Lo estamos esperando a Eduardo, sí, a ver si sale Ya creo que tiene que hacer el pase con Babi ¿Está bien? Sí ¿Y el agua está por dentro? Sí Sí Exactamente Es ahí, ¿no? ¿Cómo estamos ahí? ¿El agua está por dentro? ¿El agua está por dentro? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ... ... ... ... ¿Qué es eso? No No los he entendido Ten apologize Yo creo que tenia el caer de roca Fue un garrón, este dia estuvo bueno porque... Un dormitivo... Un dormitivo... Un dormitivo de todo La guitarra esta de abril también se volvió cuando esta cifra ¿Eh? A pesar de sus años que estoy haciendo la nota, me adeltaje, me voy a dar la nota, eh Bueno, buen día chicos a todos los que se suman, eh, estamos aquí en las puertas de Radio Rivadavia A los que recién se suman, les cuento Estamos en las puertas de Radio Rivadavia para tratar de charlar con... Con Eduardo Feynman por sus dichos negacionistas Para que dé una explicación, Eduardo, si quiere dar la explicación, obviamente Eh... Y vamos a estar charlando, obviamente, sobre lo que esta sucediendo en el país Yo decía hace un ratito que había aclarado Feynman Ayer algo aclaró que se había malinterpretado, que se habían malinterpretado sus palabras Bueno... Para mi no hubo ningún tipo de malinterpretación Lo dijo y lo dijo con esa intención Pero que mejor que venir a preguntárselo a él No chicos, ya hace más de tres meses que no estamos en el diario, en el diario hoy de La Plata Tres o cuatro ¿Puedo? Ahí salió el compañero. No, 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 no. Y ahora está haciendo el pase con Bavi y Chocopar, chicos. Eduardo. Sale Feynman, entra... Les decía que sale Feynman, entra Bavi y Chocopar. Hacen el pase. Sí, sí, dicen ahí que no va a salir. Sí, sí, ¿cómo no va a salir? Si está por lo menos en la radio va a salir porque siempre ha charlado con nosotros. Bueno, mañana si el tiempo y el clima se mantiene así, vamos a cerrar la consulta popular sin contra. Vamos a cerrar la consulta popular en Berazategui. Quedó trunca, por lo que ustedes ya saben. El día domingo vamos a estar cubriendo la marcha en el obedisco 8N. Ok. Gracias por ver el video 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 ¿Eh? ¿Estamos bien? ¿Qué haces? Qué lindo que te queda, eh A vos también te queda, muy bien Dos minutos, Edu Dos minutos Dos minutos, dos minutos ¿Cómo no? Bien, genial ¿Sabes por qué viene? Porque se armó todo un barullo con estas declaraciones que vos, yo sé que ayer dijiste algo sobre los 30.000, dijiste, ahora sí son 30.000, ¿hacías referencia o evolución a los 30.000 detenidos desaparecidos o no? No, de ninguna manera Hablaba de los muertos del COVID, que es una barbaridad y es un horror Mirá, yo viví esa situación de estar con COVID Bueno, por eso, por eso Al borde de la muerte No, porque algunos interpretaron que yo me reía de los muertos ¿Cómo me voy a reír de eso? Si yo la pasé y estuve al borde de la muerte Dos días al borde de la muerte ¿Cómo me voy a reír de eso? Lo que se malinterpretó, Edu, fue el Ahora sí son 30.000 Como diciendo Aquellos no son 30.000 Pero porque durante esos días se venía diciendo que Eran casi 30.000 Ahí se había llegado a 30.000 Además el gobierno había dicho Cuando arrancó todo esto Menos mal que Macri No es presidente Porque habría 10.000 muertos ¿Quién dijo eso? Alguien del gobierno Alguien del gobierno Alguien del gobierno Ahora Edu, te lo tengo que preguntar esto porque Se hizo la comparación cuando Cuando ustedes dijeron ahí en A24 Lo de Guzmán, que era sacachispas Que no se había llegado al arreglo con los bonistas ¿Hoy cómo lo ves a ese tema? Pero si yo dije después que era un golazo del gobierno Haber llegado a un acuerdo con los bonistas Lo que pasa es que se saca de contexto Algo que pasaba en ese momento Determinado cuando La Borda creo que había dicho Mirá, me tenés que Me haces acordar de algo que pasó De una charla dentro de un noticiero Que dura 3 horas Creo que Creo que La Borda había dicho algo así como Que los que estaban negociando eran pesos pesados Y yo lo que dije era Mirá Frente a lo que había Era como si jugara sacachispa contra River Algo así Algo así Es más, después me puse la camiseta sacachispa Bueno Eduardo, escuchame Casi todo el año Casi todo el año En pandemia, coronavirus Una cuarentena que fue estricta en los primeros 20, 30 días Después ya se desmadró todo No ¿No? Se desmadró todo, no ¿Qué está todo abierto? Meses y meses ¿Cuántos meses fueron? Y por lo menos 5 de los 7 Que vos decís que la gente cumplió la cuarentena Estricto, acá, acá era tremendo Estaba todo cerrado ¿Cómo estás viendo al gobierno? No es regular, para abajo ¿Qué es lo que no te gusta? Coincido con Cristina Los funcionarios que no funcionan Coincidís con Cristina, no lo puedo creer Coincido plenamente Eso es increíble Es que la jefa sabe La jefa sabe La jefa sabe La tiene muy clara Y tener un jefe de gabinete que no funciona Con un funcionario que no funcionan La jefa sabe Vos decís que Santiago Cafiero no está a la altura de la jefatura Yo creo que es un inútil Pero no lo digo en forma apresurativa Es poco útil para la función Hubo un cruce ahí Yo creo que Estaba todo de mala leche el sábado En sobredosis Mirá vos Yo te lo cuento por si le querés responder Es como si tuviera una cucarra Si para Cafiero III Tercera genera 74 años de Cafiero viviendo del Estado La puta La puta Nada, listo Chao Pará, pará, vení Vení La cerramos, la cerramos La cerramos La cerramos La cerramos El año que viene hay El año que viene ya hay elecciones en el país Claro ¿Cómo ves? ¿Crees que el Frente de Todos va a revalidar? ¿Crees que Crees que Esper está Porque viste que Esper está creciendo Macri está Está muy abajo Tampoco Esper está 11 puntos 11 puntos ¿Cómo lo ves? En el gobierno están contentos con Esper, ¿no? Me parece que el Quillerismo está chocho con Esper No, pero que apuestan Y apuestan Que grande Que Esper tiene 10 puntos Que bárbaro, ¿no? Lo que pasa es que Están chochos al Quillerismo, ¿no? Pero políticamente Le saca votos al Macrismo Ah, es por eso entonces Ah, no, más vale No, no Yo con Esper estoy en la Santipo Ah, pensé que ahora eran todos Esper No Están todos liberales No, no Ah, no, no Ah, no, perfecto Qué vado Si no hubo Sería un gran avance Que los kirchneristas se hagan liberales Sería un avance monumental No hay chances No hay chances Bueno, ok Bueno, pero ¿cómo ves el panorama para alguien que viene de acuerdo? Creo que Primero creo que no va a haber paso No va a haber paso Pero ¿por qué? ¿Desde qué lugar? Decís eso Creo que el gobierno no quiere las paso No va a haber paso Y el argumento va a ser El mismo argumento que usó el Macrismo en su momento Es muy caro Es muy caro hacerlo Lo que pasa es que al gobierno no le convienen las paso Porque si hay paso Y tenés una oposición como el Macrismo muy dividida Ahí vas a potenciar las paso en el Macrismo Me parece ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Lilita Que Macri está finiquitado políticamente? Es la opinión de Lilita A ver Me parece que Argentina tendría que avanzar Con las nuevas generaciones ¿Qué se yo? ¿Qué se yo? No sé Me parece Con el tema Y ahora si la última ya te dejo porque estás apurado Se te va Se te va la compañera Escuchame Eduardo Con el tema del espionaje ilegal Avanza la causa Está procesado arriba Avanza la causa Avanza Me parece bárbaro ¿Qué te genera saber que durante esos cuatro años Macri se dedicó a espiar a dirigentes opositores? A periodistas Me encanta que avance la causa Y que se compruebe efectivamente Pero vos en el personal que te genera ¿Vos fuiste espiado? ¿Estás en la lista? No sé si estoy en la lista No, no, no En esa lista no No Fui espiado por D'Alessio Ahí sí fui víctima ¿Fuiste a declarar? Sí, claro A Dolores Sí, claro ¿Querés que alguien va a terminar preso en esta causa? ¿De Eduardo? ¿Qué sé yo? Ojalá ¿Estás de acuerdo con la reforma judicial? Con la reforma judicial no ¿No estás de acuerdo? No ¿Por qué? Porque es una reforma judicial de Cristina para su impunidad Chao Gracias Edu Bueno, no Me gustó Qué tipo Está bien Pero dijo algo increíble Feynman Estoy de acuerdo con Cristina Mirá que para que Eduardo diga La jefa sabe La jefa sabe Mirá que para que Feynman Reconozca Que lo que dijo Cristina Ey maestro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Para que Eduardo Feynman Reconozca que Cristina Tiene razón en lo que dijo En esa carta En esa nota La verdad Que desde este lugar Lo celebramos No estoy de acuerdo Obviamente que No estoy de acuerdo Con lo que dijo Sobre Sobre Santiago Cafiero O sobre los Cafieros Creo que si están ahí Y que Alberto dispone de Santiago en la jefatura Porque está a la altura Porque está a la altura De las circunstancias Bueno, ahí estuvo Supuestamente Eduardo No hizo alusión A los 30.000 detenidos desaparecidos Cuando aseguró Ahora son 30.000 Cuando se llegó a la cifra de muertos Por COVID-19 Ahí, muy bien Eduardo Feynman Tirándole flores Inesperadamente ¿A quién? A Cristina Fernández de Kirchner Nos reencontramos mañana En la consulta popular Chao Chao